Música Señoras y señores en exclusiva Acá tenemos un 8-12 Superfast Empecemos por la llave La llave es idéntica a todos los Ferrari pues actuales Ya no es como las tradicionales que se giraban acá Acá tenemos su volante, el volante cambió El aro sigue siendo el mismo pero su parte central cambió Ahora es mucho más compacta, más reducida Acá tenemos todos los controles que están en el volante Acá direccionales, control de luces Acá para elevar la suspensión Acá el encendido del motor, ya ahorita lo encendemos Acá controles de voz y para contestar llamadas Y aquí el famoso manetino Con los 5 voz de manejo, wet, sport, brace Control de tracción apagado Y aquí control de estabilidad apagado Que es cuando ya Exclusivo para pista Porque pues este es un carro De 800 caballos y tracción trasera Entonces pues Hay que tener cuidado con eso Acá tenemos la intensidad Para el parabrisas Direccional derecha Y acá también para que nos eche agua En el limpia parabrisas Acá Tenemos dos pantallas digitales Con un tacómetro a la mitad Que nos marca hasta 10.000 revoluciones por minuto Este es un carro con motor B12 Central delantero De 6.5 litros 800 caballos de fuerza 720 newtons metro de torque Un carro bestial Con esta rueda Y con estos mandos Controlamos lo que es la pantalla de la izquierda Acá tenemos Las temperaturas Acá la presión del aceite El voltaje de la batería O simplemente la velocidad Acá abajo tenemos El nivel de combustible Temperatura arriba Acá En que modo lo llevamos Acá se ve Arriba de la izquierda Y abajo la autonomía En la pantalla a la derecha Vemos todo lo que es El tema de multimedia Donde podemos ver radio Media Navigación Aquí nos muestra El lugar en donde estamos Que pues en un Ferrari No es que haga mucha falta Pero pues acá lo tenemos De igual forma Acá los settings Acá tenemos un Un velocímetro de gran formato Porque pues esta es la vista que tenemos Donde el tacómetro Siempre es lo más importante Para saber En que momento exacto hacer el cambio Y pues es necesario Siempre ver la La velocidad a la que vamos Porque pues este carro Llega de 0 a 100 km por hora En menos de 3 segundos Acá siguiendo por la derecha Tenemos los vents De aire acondicionado Con detalle en rojo Acá El emblema de Ferrari Y aquí a la derecha El 812 Superfast Acá abajo tenemos todo lo que es El sistema de aire acondicionado Doble zona Pues no podía faltar En un Ferrari Acá tenemos estos 3 botones Que controlan Todo el tema de la transmisión Reversa Poner la caja en automático Y aquí el launch control Direccionales Control de vidrios Acá abajo tenemos un pequeño portavasos Que pues no No es muy grande Y acá una pequeña guantera Temas de espacio Pues es un Ferrari Super deportivo Entonces no No es nada práctico Acá este carro Está configurado Con unas sillas Totalmente rojas Con stitching negro El exterior es blanco Bianco abu Se llama el color Una configuración La verdad Excelente A mi gusto Aquí hace falta La pantalla Para el copiloto Que nos muestra Revoluciones Velocidad Información de marcha Pero pues este carro La verdad Está excelentemente configurado Acá Uno abre la puerta Con este mecanismo Acá para abrir el baúl Las 3 memorias De las sillas Acá el control de espejos Luces Y pues ya son Prácticamente El interior de un Ferrari ¿Qué tal les parece? Ahora El mejor momento El call start A 3000 revoluciones Se escucha Increíble Este carro Acá En la parte central Vemos que no tenemos Como Drive Ni para primera Porque pues Uno en un Ferrari La primera la activa Es Moviendo la leva Derecha Hacia adelante Y ahí ya está en drive Acá Regalenme un momento Ya les explico Como se pone en neutro Otra vez Para ponerlo en neutro Es con las dos levas A la vez Y ahí otra vez Queda el carro en neutro Y así es como Funciona el mecanismo De la transmisión De un Ferrari Y la de cualquier carro Deportivo Donde tú oprimes Las dos levas a la vez Te pone en neutro Para mejorar La experiencia deportiva Como todo Ferrari Es 100% configurable Acá este tiene sillas Totalmente eléctricas Con calefacción Si tú lo quieres Lo puedes pedir Con sillas manuales De carreras Con el espaldar En fibra de carbono Acá Pedales 100% En aluminio Acá Este pedazo Un plástico Que se ve ahí Es de protección Porque viene una Lámina también En aluminio Porque como el pedal Del acelerador Está tan a la derecha Es para proteger Esta parte Vamos a ver el motor Está el corazón De la bestia Un V12 6.5 litros 800 caballos De fuerza 720 Nm De torque Acá Como se dan cuenta El motor Está atrás Del eje delantero Es un motor Central Para tener Mayor estabilidad A altas velocidades Tener mejor Velocidad Paso por curva Un carro Increíble La verdad Federico ¿De qué haces aquí joven? Jajaja Estamos En el otro Superfast El último Que llegó a Colombia Y este tiene La diferencia De que tiene La pantalla Del copiloto Acá tiene Estos detalles Con la bandera De Italia Interior Color Terra La barciata Que significa Terra quemada Tierra quemada Stitching Amarillo Una configuración Espectacular La color de amarillo Para mí El mejor Superfast Configurado En Colombia Y bueno Acá tuvimos Un pequeño review De cómo es un Ferrari por dentro Un 812 Superfast El Ferrari más rápido Que tenemos acá En nuestro país Muchas gracias A Unique Car Por permitirnos Grabar esto Y nos vemos En una próxima Bye bye